Estamos en piso, nos acompañan como cada tanto lo hacen Hernán Álamo, que es el presidente del Caplar del Colegio de Arquitectos de la Rioja y también Alberto Chau Gaete, que es el secretario general del colegio para hablar un poco sobre el sector de la construcción, más especialmente el estado de la obra privada. ¿Cómo les va chicos? Buen día. Hola, buen día, Anto. ¿Cómo estás? Hernán, ¿cómo va? Muy bien, todo bien. Gracias a Dios, gracias por la invitación y bueno, para ver cómo hacer un poco la actualidad de la construcción acá en la provincia de la Rioja. Bien, Alberto, ¿cómo va? Buen día, bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por traernos un poco de esta información. El sector de la construcción creo que uno fue uno de los sectores que más variación estuvo, ¿no? Desde que asumió este gobierno, quizás el gobierno nacional, digo, hay como más noticias sobre ese sector. Los otros sectores han tenido como más regularidad en algunos aspectos. Pero bueno, puntualmente viniendo a esto que hace a la obra privada, estuvieron haciendo un análisis, Hernán, desde el colegio, ¿no? Sí, tal cual. Desde el Colegio de Arquitectos, particularmente, en el colegio ingresan expedientes de obras nuevas y relevamientos. ¿Te puedes acercar un poquito más? Sí, ese es un dato concreto que tenemos de expedientes que ingresan. Pero también convengamos que hay otras obras privadas que no ingresan al Colegio de Arquitectos como expediente y por ahí es difícil medirlas si es que hay un incremento o una baja, ¿sí? Cada obra que se autoriza, perdón, Hernán, como para entender, tiene que pasar necesariamente por el colegio. Sí, o por el Consejo de Ingenieros, que son los profesionales que actúan en obras privadas o públicas o... Sí, en esos dos rubros, digamos. ¿Por qué? Porque el profesional y ese ingeniero o arquitecto hace el proyecto, lo registra en su colegio o consejo y posteriormente se aprueba en la municipalidad. Y ahí ya se considera una obra legal, digamos, para poder construirla. Ese es el camino, digamos, como resumen que te puedo hacer. Lo que te decía recién es que ese tipo de expediente o esa medición para nosotros es fácil hacerla. ¿Por qué? Porque podemos comparar mes a mes los expedientes que ingresan al colegio para posteriormente ser obras ejecutadas. Pero hay muchas obras que se realizan sin expedientes, sin planos y eso es por ahí un poco difícil de medirla para saber a ciencia cierta si hay un incremento o no de la obra privada. Porque en definitiva, todo es obra privada, más allá que sea por ahí legal o ilegal. Pero bueno, es sentido de la activación o no de la obra privada. Lo que sí hemos hecho del Colegio de Arquitectos, complementando la información que tenemos nosotros en cuanto a los expedientes que ingresan, como dije recién, es relevar un poco los comercios más importantes de la ciudad de La Rioja referidos al rubro de construcción. Que venden materiales. Exactamente, los famosos corralones, que se los conoce, pero son del rubro de construcción. Los cuales nos indicaron que sí, hubo un incremento tanto en el mes anterior como en el anterior, digamos, como de agosto y julio. Ahora en septiembre hubo un incremento en cuanto a las ventas. O sea, se está activando. Debido también a la estabilidad que hay un poco en el precio. Porque convengamos que la inflación de hace unos meses atrás, desde febrero, marzo, que eran el 15, el 12, sin comparar con el año pasado, que fue meses muy atípicos, el 25% de inflación, que no se pueden por ahí comparar, porque es muy, sería como ilógico, digamos. Sí, ya desde mayo para acá, digamos, que hay una cierta estabilidad en cuanto a precios de materiales. Se notó un incremento en cuanto a las ventas. Y bueno, y también con colegas que están trabajando, también sí tienen un poco más de caudal de obra, ya sea chica, mediana, que son las que más salen, digamos, por ahí. ¿A qué me refiero? A esa escala, puede haber una ampliación, una vivienda de 50 metros, 60 metros, por ahí. Viviendas muy grandes, son muy pocas, digamos. Pero se está activando el tema laboral para profesionales y en la venta de materiales. Ahora, necesariamente, digo, ¿cómo lo ven ustedes como conocedores del rubro? La gente cuando compra, ¿es porque está por empezar o es porque acopia? Y si es que realmente se vende con esa idea, ¿no? Los corralones te venden como, bueno, te lo guardan un tiempo. Sí, sí, los corralones, por ejemplo, están guardando seis meses, algunos ocho meses. Y están de las dos metodologías, hay gente que acopia para empezar una etapa, digamos, de la obra y otro que compra para alargar de una. ¿Por qué? Porque si la obra la diferenciamos por etapas y el profesional te arma un proyecto para que compres materiales según la etapa que vas a avanzar, bueno, podés ir comprando paquetes de materiales. Y hoy, en la actualidad, muchos comercios están trabajando con mucha facilidad por un tarjeta de crédito. Por ejemplo, no voy a decir nombres, pero hay comercios que los días sábados y viernes trabajan con cuotas sin intereses, hasta 200 mil pesos para arriba. Volvieron las cuotas sin intereses. Exactamente, sí, sí, volvieron. Y eso se nota mucho con el cliente, ya puede acceder a poder, digamos, sacar como un crédito, digamos, el material para luego juntar para la mano de obra. El poder adquisitivo, en definitiva. Tal cual, tal cual. La facilidad de compra ayuda muchísimo. Y lo que sí, hubo un incremento también de las ventas, en este mes, digamos, particularmente con el tema de los chachos, que los comercios están aceptando chachos, los comercios de construcción, digamos, la mayoría, y me comentaban que se notó ese incremento de ventas con gente que iba a gastar los chachos ahí. Mira. Sí, sí, así que eso fue una inyección, digamos, de ventas que fue muy importante. Y a lo cual el comercio, digamos, le funcionó también al momento del recambio. Sí, sí, exactamente. Sí, no tuvieron ningún problema para ir a cambiar los chachos y demás. Así que es un circuito que se está activando, digamos, que ojalá que siga creciendo así, que a medida que pasen estos meses de este año, siga con este. Que no es un incremento muy grande, entre 5 y 10% de mes a mes, pero bueno, al venir de antes, que veníamos en baja, ahora, digamos, tener ya de cero para un pequeño incremento, ya es diferente y se va anotando. Y esto es un camino que hay que recorrerlo de a poco, digamos, profesional, cliente, y gente que vende material. Porque esto es un... Y la gente que construye también. Una triangulación, claro. Ahí lo sumamos a Alberto también para ir un poco echando las informaciones. El metro cuadrado, ¿qué novedades hay sobre esos costos? Bueno, ya hemos difundido el metro cuadrado de este mes de septiembre. Bueno, nos arrojó un valor de 751.215 pesos. ¡Apa! Así que... ¿Eso qué análisis hacen de ese número? Y bueno, ese... A ver, es como lo que decía Hernán, se ve una estabilidad... O sea, en cuanto a los precios, hay una pequeña o leve estabilidad en los precios. O sea, se mantiene, en algunos casos, ha bajado en algunos materiales. Lo que sí no vemos es ese auge de generar ese movimiento laboral, digamos, se viene repuntando que lo estamos notando en este mes. Así que, o sea, el relevamiento que hacemos desde el colegio, notamos ese movimiento de trabajo en cuanto a lo profesional. Y en cuanto al arquitecto ya concretamente. Sí, sí, sí. Porque también hay muchos casos donde, bueno, se hace una obra privada, qué sé yo, una piecita, y no se da la intervención al arquitecto, ¿no? Al profesional, exactamente. Pero uno lo ve en la calle, ve ese movimiento, que inclusive en el relevamiento que hacemos personalmente a los comercios, mayoristas y minoristas, se ve ese movimiento, esa venta que dice, no, sí, hemos vendido, se ha movido. No así como otros meses anteriores, donde dice, no vendo nada o se vende muy poco y no nos sirve subir los precios, porque obviamente no vendemos nada. Pero ahora sí en septiembre ha habido ese movimiento leve. En lo personal también se ha notado un poco, por lo menos laboralmente, y la gente empieza. Es como contagioso eso de que yo veo a alguien que está trabajando, haciendo algo, y es como, bueno, se verá sí o no, pero se ve ese movimiento de ida y vuelta. Y sumo, moviendo como puedo, claro. Y pasar presupuesto también, o sea, ese es un indicio que por lo menos la gente tiene intenciones de hacer algo, obviamente, y la competencia, estamos en la calle, así que la competencia está a la vista. Pero bueno. Alberto, ¿qué significa para recordar? ¿Qué implica el metro cuadrado? ¿Qué incluye? El metro cuadrado que nosotros hacemos es solamente de material y mano de obra. Costo, costo. Que muchos nos cuestionan, inclusive colegas mismos y colegas de afuera me cuestionan. Hablamos el debate, hablamos el debate. Nos cuestionan que por qué pasamos este precio, por qué no incluimos el valor del profesional. Nosotros, a comparación de otros colegios de arquitectos del país, no queremos inducir ni queremos establecer un valor, digamos, precio establecido de cuánto vas a cobrar por el proyecto. Claro. O sea, y cuánta es la carga social, porque cada uno tiene distintos formas de cobrar, o, por ejemplo, si la obra está lejana, si la obra tiene mayor o menor complicación. Entonces, nosotros hacemos un... Este es un valor promedio. Bien. O sea, que eso implicaría lo que va a gastar una persona por metro cuadrado en materiales y en pagarle a las personas. Al albañil. Al albañil. Nada más. Nada más. Después viene, incluimos el proyecto, la dirección técnica, cargas sociales y todo lo que quieras cobrarle en la distancia. Por ejemplo, no es lo mismo cobrar una obra con este valor aquí en Capital, que irte a San Agasta, o si tenés la suerte de irte a Patquía o en otros lugares, digamos, dentro de la provincia. Claro, hay gastos generales por ahí, aparte de los profesionales, hay gastos generales que son variables, digamos. Este precio que del colegio hemos lanzado son los dos ítems que no le podés escapar, que es material y mano de obra. Hay otros ítems que tampoco podés escaparle, pero hay bastante variación. Por ejemplo, en la parte profesional, que es lo que nos acontece a nosotros, como no están los honorarios regulados, por ley, digamos, son honorarios mínimos éticos que el colegio sugiere, pero no están obligados los arquitectos a cobrar lo que nosotros decimos. No es como, por ejemplo, los escribanos o escribanas que tienen fijado un monto, digamos. Nosotros vamos a hablar del mínimo. Exacto. Del colegio, por ejemplo, tiramos un precio este mes pasado del proyecto 10.000 pesos al metro cuadrado. Es un sugerido, ¿sí? Pero si alguien quiere que cobra 7, no podemos hacer nada. O si alguien quiere que cobra 20, tampoco. Por eso, exactamente, por eso nosotros en ese precio que del colegio hemos lanzado, no podemos establecer un precio para que el global marque un precio fijo. ¿Por qué? Porque estaríamos mintiendo. Si alguien va y quiere construir con ese precio y un arquitecto le cobra dos veces más o menos, va a haber una variable, ¿sí? ¿Y en línea general se respeta ese presupuesto ético mínimo? Sí, sí, por lo menos, sí. Lo toman como parámetro. ¿Lo toman como parámetro? Sí, como parámetro para comenzar un proyecto. Porque también hay proyectos que no son iguales a otros. Por ejemplo, si tengo que hacer una casa en un country, que en un country, por ejemplo, vos tenés que tratar sí o sí las cuatro fachadas porque no están pegadas a las medianeras. O sea, es otra carga intelectual que vos tenés que ponerle a una casa que es de barrio que solamente tenés un frente. O sea, tenés que diseñar una casa con cuatro frentes. ¿Qué implica? Tenés que ver los espacios que van a estar incluidos en cada uno de esos frentes, atrás del frente, digamos, para que sea funcional la casa y a la vez visible para los cuatro lados. Que es diferente a una casa de barrio que tiene un solo frente y es como más básico el diseño que a una casa de country. Por eso, en ese sentido, no podés cobrar el mismo precio de una casa de barrio que un country. Y no pasa por el poder económico de la gente que lo contrata, sino la carga intelectual que le estás poniendo como profesional a ese proyecto. Con el diseño de ese proyecto, claro. Ahora, me parece acá interesante. Mira, me pregunta, igual acá nos metemos en la polémica con lo de sueldo promedio. ¿Cuál es la posibilidad real de construir hoy de una persona con un sueldo promedio? ¿Qué sería un sueldo promedio? ¿Qué sería un sueldo promedio? No sé, vamos a pensar en los riojas. Vamos desde 500 a 800 mil pesos, por ejemplo. Sí, puede construir. Si se puede planificar, primero es hacer un proyecto. Como siempre digo, por ahí canso con esto. Pero primero es hacer un proyecto para saber a dónde vas. No podés planificar una obra sin un proyecto, como cualquier parte de la vida, como un objetivo de vida, digamos. Saber qué quiero hacer. Posteriormente a eso, las etapas que tenés que ir cumpliendo. Compra materiales, qué tipo de materiales vas a comprar, no vas a comprar el piso antes de que el hierro o el cemento. Y bueno, para eso tenés que tener un profesional que te asesore. Sí, sí. Y si podés construir, obviamente que el tiempo que te va a demorar construir una casa de una persona con sueldo de 500 mil pesos no va a ser lo mismo que uno que cobra 5 millones. Exactamente. El tiempo va a ser más largo. Pero que si podés llegar a tu objetivo, podés llegar. ¿Sí? Ahora, Hernán, ¿qué están viendo ustedes en esta reactivación de la obra privada que decías vos recién, de los proyectos que llegan al colegio? ¿Qué mayormente está eligiendo la gente construir o qué está haciendo? Es muy variado. Por ejemplo, este mes entran dos complejos de apartamentos al colegio de arquitectos. Entran muchas refacciones, perdón, ampliaciones. Ampliaciones. Ampliaciones, refacciones, no entran por ahí. Relevamiento también entra. Relevamiento que es algo que ya está hecho y tenés que, digamos, hacerle los papeles a esa casa porque no tiene ningún plano. Va al profesional, releva y lo presenta y ya tenés planos de una casa que ya está hecha, digamos, ¿sí? Eso también entra mucho. A veces son relevamientos con una ampliación, pero por lo general hay la parte más de vivienda. Está ingresando mucho que es vivienda y departamentos. La parte comercial también de a poco se está activando. Hace un tiempo que no estaba entrando locales comerciales y demás. La gente por ahí optaba, la gente que iba a invertir en un comercio para abrir, buscaba comercios que estaban cerrados y los refaccionaban. Ahora ya están haciendo, construyendo comercios por lo general en planta baja, en departamentos son parte comercial. Digamos, es variado, pero el 60% es de viviendas. Y esto que decías recién, Alberto, que estaban bajando, supongo que no será la mayoría, pero que algunos materiales bajan. ¿En qué etapa de la construcción? Y el inicio de la construcción es lo que usaba el hierro, el cemento, la parte fundacional, digamos, la fundación. Ahí se ha notado un poco esa baja en el precio. Vamos, el hierro se ha mantenido, en algunos casos sí ha bajado. Y el cemento, cuando hemos relevado en algún momento, llegó a 12.000 pesos en mayo, por ahí, y hoy estamos en 8.000, 8.500. Y hay tres marcas, digamos, que son las preponderantes, no se las puede mencionar, no sé, son marcas nacionales, que es Loma Negra, Holcín y Avellaneda, que el fin, digamos, es el mismo, cumple el mismo rol, digamos, y hay uno que es más barato que el otro, que dije, Loma Negra, más barato que el Loma Negra, y la gente puede lo comprar, el otro piensa que es mejor, pero en definitiva... No, no es lo mismo. ¿No? No, mira. Para una vivienda es lo mismo, si vas a hacer un puente, quizás por ahí, hay resistencia. Valga la pena la diferencia, pero para una vivienda común y corriente, el cemento es lo mismo, o sea, la marca... Vendría a ser en algún, en la cerveza es el sabor, nada más, no varía en la calidad, digamos, porque hay lugares en el país donde se construye solamente con una marca, y en otros lugares se construye con otra. No quiere decir que se caiga una ciudad más que otra. Es todo más que un mito urbano, uno ve el color, este más verde, mejor. Exacto. Está bueno que lo aclaran, yo sería fácilmente engañable en ese aspecto. Póngale más cemento, y ponerle más cemento es también contraproducente. Exacto, por ahí hay muchos mitos de construcción que vienen de hace años, nuestros padres, abuelos, gente que construye toda la vida, dice, toda la vida la construye, así, bueno, toda la vida existe mal, entonces... Está bueno, algún día vamos a hacer un bloque de mitificando... El hormigón, por ejemplo, tiene dosificaciones para poder hacer un buen hormigón, y por ahí la gente lo ve, no, le falta, no está verde. Le falta color. Le falta color y no es bueno. Ah, mirá, hay hormigones para hacer contrapisos, hormigones para hacer estructuras ya sea de vigas, columnas, losas, son diferentes proporciones entre cemento, arena y ripio, que son los tres, los dos áridos que van con el hormigón. Por ejemplo, el hormigón para estructural, para columnas y vigas, es un balde de cemento, tres de arena y tres de ripio. Esa es una proporción. Esa es una proporción, o sea, vos echás la máquina a un balde de cemento y tres y tres. Se dice para el hormigón de estructura, digamos, no podés echarle más cemento porque es contraproducente, ni menos, ni más, y hasta el agua también se controla el agua. Lógico, lógico. No es que echele falta agua, está duro, échale agua, no, no. Que quede chullito, que quede chullito. No debe haber más complejidad que la construcción, digo, ¿no? Sí, son metodologías y todos tienen sus reglas, digamos, para construir y es un mix entre experiencia y, digamos, y también un poco de conocimiento, digamos, de calle, pero bueno, pero lo fundamental es la parte de logística, no, la parte de proporciones de las dosificaciones de los hormigones o morteros para pegar los ladrillos, también eso tiene una regla, digamos, no es que si está más verde o menos verde o más chullo o más duro el hormigón, como se dice, va a ser mejor o peor, tiene que ser de cierta forma. Y ahora hay que decirle al albañil después eso, ¿no? No se enoje, gente se enoje. Claro. Mi abuelo construía eso, cuando abuelo construía mal, entonces. Claro. ¿Te metes un hombre? ¿sabes que se te enoje el albañil? ¿Qué va a ser? Incluso más allá de esta parte que puede ser un poco gracioso, pero en la parte final del presupuesto de obra, si vos no controlás las dosificaciones de los materiales, sobre todo el cemento, que es una de las variables más grandes en cuanto al presupuesto final de obra, si le pones más cemento a la obra y vos calculaste una obra con 120 bols y te entraron 180 porque la gente le puso más cemento porque le veía que faltaba color, es un presupuesto, imagínate, 8 mil pesos por 80 bols que le hiciste de más, es mucha plata. O sea, hay una diferencia. Exactamente, tal cual. Estamos charlando con Hernán y con Alberto del Colegio de Arquitectos de La Rioja sobre esta reactivación o un termómetro en general de la obra privada aquí en la ciudad de La Rioja. ¿Creen que tiene que ver también que se haya reactivado la obra privada con esta especie de paralización que ha habido de la obra pública también? ¿Tendrá algo que ver? Y mira, eso, un poco de mano de obra se pudo notar, ¿por qué? Porque por ahí los que trabajan en la parte privada 100% como Alberto y yo, digamos, no hacemos obra para el Estado por cuestiones de elección nada más, son los clientes particulares, por ahí hace un tiempo costaba conseguir mano de obra para nuestros proyectos, digamos. ahora hay una abundancia de mano de obra a raíz de que la obra pública está parada. Y bueno, a raíz de eso hay mucha competencia de mano de obra, digamos, también se puede bajar un poco los costos porque antes voy a pedir presupuesto a uno y no había más y era contratar a ese y nada más. Claro, pero si no te quedabas sin cuadrillas, ¿no? Ahora tenés para buscar uno, dos, tres, hasta cinco cuadrillas y pedir presupuesto y ir bajando un poco. O sea, ahí también para la parte privada eso también fue bueno, digamos, pero para la parte pública no. Por eso hay que llegar a un equilibrio, digamos. ¿Vos también lo notás, Alberto? bueno, se ha dado como una situación muy especial, a ver, desde el tiempo que yo ejerzo la profesión en esta ocasión se ha notado una situación muy especial en este sentido. Antes, si bien sufríamos un poco esto del aumento de los materiales, pero había como una cierta, digamos, línea de trabajo y se conseguía mano de obra, o sea, había una competencia entre la obra privada y pública que nos acompañábamos. Bueno, ahora es como que hubieron como dos extremos, o sea, si ahí o hubo obra pública no conseguíamos mano de obra. Claro. Ahora, no hay obra pública y la mano de obra sobra. Ah, bueno. Entonces, y la obra en general está como quieta, no digo paralizada, pero quieta. Se ha dado como esa situación que yo lo, digamos, uno lo analiza y lo mira, bueno, ahora, al ser jefe de familia, jefe, digamos, estar al frente de estas situaciones, uno lo vive y lo analiza de esta manera, digamos, en la vida misma. Entonces, eso pasa. Bueno, también pensaba, ya como para ir cerrando, hablaban ustedes recién del metro cuadrado que pertenece al mes de septiembre, ¿no? A septiembre, sí. Preguntarle si, bueno, entiendo que sí, que va a cambiar con este nuevo aumento que va a modificar las escalas salariales de la UOCRA para el mes de octubre. ¿Va a haber ahí una modificación? Sí, en noviembre sería, ¿no? El nuevo índice. Y claro, cada dos meses nosotros, si bien lo llevamos mes a mes, pero cada dos meses lo damos a luz, digamos, lo damos a la publicación. Bien, no digo, me parece interesante conocer que a partir de estas paritarias de la UOCRA que están previstas para octubre, digo, con un aumento para octubre, va a haber una variación, así que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es que también está incluido en este valor, o sea, nosotros nos regimos como parámetros desde la UOCRA que mes a mes, en el mes anterior subió un 5,4, un 5,2, un 4, un 11 en los anteriores, o sea, los incluimos también aquí, pero como parámetro y término medio comparativamente entre la UOCRA y lo que dice la, digamos, la Cámara de la Construcción o la calle. Y volviendo al tema del metro cuadro de construcción, que cuando publicamos la primera vez se generó un debate en toda la provincia y la segunda vez más todavía. O sea, que están armando líos, chicos. Porque lo que pasa, ¿sabes qué pasa? No es culpa nuestra. Anto que no se publicaba nunca este metro cuadrado antes acá en el Rioja. Siempre se tomaba de Tucumán, de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. No es lo mismo. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Y nadie lo hacía, bueno, lo hicimos nosotros y obviamente como todo pasa, todos te critican, pero bueno, está bueno, porque si hacemos ruido porque algo pasa. Lo que quería aclarar es que ese metro cuadrado es una construcción estándar. puede ser por menos, qué sé yo, bla, bla. Sí, obviamente que puede ser por menos porque hay materiales, por ejemplo, que como dijo Alberto, que es de la obra gruesa que son, obra gris que se llama, que es cemento, hierro, cal. Esos precios son como estables o como iguales, digamos, en la competencia comercial local. Si puede ser 8.000, 8.500, ahí varía el precio. Pero hay otros materiales, por ejemplo, el piso, que vos conseguís pisos de 5.000 pesos, en metros cuadrados 6.000 pesos hasta 50.000 pesos. Claro. Y hablamos de piso cerámico, ¿no? De porcelanato. Claro. O sea, porcelanato es mucho más. Griferías que van desde los 50.000 a los 180.000, inodoros que van desde los 80.000 a los 500.000. Claro, claro. O sea, hay muchas variaciones en materiales ya de terminación que obviamente que si yo ese precio lo puedo bajar si es que empiezo a buscar precio y pongo cosas de menor calidad a lo que está establecido ahí porque eso es una calidad, repito, estándar. No es ni muy arriba ni muy abajo, es promedio. Medio. O sea, que no es un estajante que ese precio no puede, sí se puede bajar como también subir. Claro, no se nos sentaban. Pero comparativamente con otras provincias estamos en la línea nosotros. Estamos en línea. ¿Catamarca, por ejemplo? No, no sabemos el de Catamarca pero sí el de Córdoba, sí el de Tucumán, San Juan, Mendoza, están manejando estos valores. Lo que pasa es que nosotros lo damos fino en el sentido del costo. Ellos, por ejemplo Córdoba, le agrega el 9% de proyecto y se te va a un millón, un millón doscientos. O sea, es más caro allá que acá. Claro. Claro, aparte que ese precio pone que tiene un millón doscientos. La gente lo ve y no se pone a leer toda la explicación de abajo y dice, no puedo construir nunca. claro. Queríamos asustar a la gente. O sea, este es el precio de metro cuadrado de construcción de mano de obra y material y después agregar lo que vos quieras. Claro, pero está buenísimo para tener una previsión. Exactamente. Para llegar ahí. Bien, Hernán Álamo, Alberto Chao Gaete que son integrantes del Colegio de Arquitectos de acá en la Rioja, bueno, trayéndonos un poco la actualidad de este termómetro de la obra privada en la provincia. Para despedirlos, cortito, dice, el pueblo quiere saber ¿por qué el dicho una de cal y una de arena? Yo leo mi pregunta siempre ¿cuál, la de cal es mala y la de arena ¿cuál sería la mala y cuál sería la buena? No, cuando se pone cal en este caso es para levantar ladrillo o levantar una pared. Sí. Pero no sé qué quiere decir una cal y una de arena para equilibrar. Equilibrio. Son una combinación. Sí, es la combinación que se hace para levantar mezcla y para levantar paredes. Para el próximo entrevista traigan una respuesta. Hagan un censo. Hay que ver en qué contexto también los puede hablar. Hagan un censo entre los profesionales ahí y los profesionales. Una de cal y una de arena. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día.